Gordon Ramsay es un chef aclamado que tiene mucho de qué enorgullecerse. Se ganó una buena reputación con los años, y es considerado un hombre distinguido en la cocina. Ramsay originalmente quería ser un jugador de fútbol, pero cambió de opinión tras sufrir una lesión. Luego, estudió administración de hoteles y trabajó con varios chefs famosos como Albert Rue, Guy Savoy y Marco Pierre White. El arduo trabajo de Ramsay no pasó desapercibido por mucho. Sólo tres años después de que comenzara a trabajar en Auvergine en Londres, Ramsay logró ganar dos estrellas Michelin para el restaurante. Desde entonces, el aclamado chef sólo ha progresado y evolucionado profesionalmente, ganando varias estrellas Michelin más a lo largo de su carrera. Pero Ramsay no siempre ha logrado mantener esas distinciones. Gordon Ramsay ha obtenido la impresionante cifra de 16 estrellas Michelin a lo largo de su trayectoria. Desafortunadamente, también perdió muchas de ellas y ahora sólo tiene siete. Para ser francos, es común que los restaurantes pierdan esas codiciadas estrellas Michelin. Aún así, para Ramsay no es fácil lidiar con esa situación. Y una vez confesó que, Entonces, ¿por qué Ramsay perdió sus estrellas? La razón es simple. Sus platos no fueron consistentes. Dicho esto, Ramsay sigue siendo increíblemente popular en la industria. Por ejemplo, su aclamado restaurante, Gordon Ramsay, ha sido calordonado con tres estrellas Michelin desde 2001. Ramsay es también el primer chef escocés en ganar tres estrellas Michelin. ¡Eso es impresionante! En 2013, Ramsay sufrió un duro golpe cuando su restaurante, Gordon Ramsay at the London in New York City, perdió sus dos estrellas. Según Eater, esto nunca había sucedido antes. Ningún restaurante había perdido dos estrellas Michelin a la vez por motivos de calidad. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como parecían. Es cierto que Ramsay era una parte crucial del restaurante cuando abrió sus puertas en 2006. El establecimiento recibió dos estrellas Michelin en dos años. No obstante, para 2009 Ramsay enfrentaba obstáculos financieros, por lo que decidió vender el lugar. Posteriormente, entregó el restaurante al Hotel Londres. Un representante del hotel dijo en ese momento, Gordon Ramsay no está involucrado en el funcionamiento del restaurante o la cocina, ya que fue lo que acordamos, pero está al tanto de cambios y actualizaciones en el menú. Dicho esto, la reputación de Ramsay sufrió después de que el restaurante perdió dos estrellas Michelin. En lo que respecta a los jueces de Michelin, el establecimiento simplemente no se mantuvo constante en términos de calidad y hacía comidas mediocres. Como explicó el director de la guía Michelin, Michael Ellis, tuvimos problemas con su consistencia, y la consistencia es algo muy importante para nosotros. En 2019, Ramsay expresó su disgusto por los chefs que no se toman en serio sus estrellas Michelin y terminan devolviéndolas a la organización o se niegan totalmente a aceptar la distinción. Según Ramsay, se trata de un esfuerzo grupal y todos salen perdiendo si un chef decide no aceptar el reconocimiento. Ramsay explicó en una entrevista, Ya sea un Emmy, un Oscar, un BAFTA o una estrella Michelin, es la cereza del pastel, no solo para el chef, sino para el personal que trabaja tan duro como el propietario, explicó. Otros chefs, como Sebastian Braz, quien dejó ir tres estrellas Michelin, han mencionado que son demasiada presión para él y los miembros de su equipo. Andre Shang expresó que no deseaba ser tomado en cuenta por los jueces de estrellas Michelin, porque deseaba experimentar en su restaurante de Taiwán sin tener ese estrés. Claro, Ramsay no está de acuerdo y continúa tomándose muy en serio sus estrellas. Ramsay también dijo que las estrellas Michelin son muy útiles para los comensales que pueden usarlas como una guía al escoger restaurantes para cenar. ¡Mira otro de nuestros videos aquí! Además, pronto tendremos más videos de MASH Español sobre tus chefs favoritos. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. ¡Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada!